¿Qué es el Atlético de la Liga de México? A veces hasta drásticamente, entonces no podemos especular mucho en esto. En México es así, en dos partidos estás peleando por ser protagonista, puedes librar quizá la permanencia, muchas cosas. Es así la Liga Mexicana, es un sistema de competencia que conocemos antes de empezar el torneo y simplemente cada quien se enfoca en su trabajo y en su siguiente partido. Eso le corresponde a Chepo, yo realmente sigo pensando lo mismo que opiné hace dos o tres jornadas, mi realidad es el Atlas y voy a seguir trabajando aquí y hacerlo lo mejor que pueda. Especular sobre las elecciones y esas cosas realmente no están en mi cabeza ahorita, simplemente quiero ganar el domingo. Ojalá que se pueda dar con una combinación de un resultado adverso para Querétaro y realmente ya dar un paso importante para despegarnos y también pensar ya en una liguilla. Porque con alguna combinación ya nos tiraríamos casi a 12 puntos, entonces ya creo que es una ventaja considerable y que no solamente una tragedia nos podría dejar en el censo. Gracias.